Tres puntos más, una jornada menos, seguís con líderes con el Atlético de... O sea, perdón, con el FC Barcelona. Para empezar, ¿cómo has visto el partido? Bueno, bien. La verdad, hemos empezado el partido, bueno, ha sido un partido un poco raro por la lesión de Diego. Bueno, luego a los 10-12 minutos he tenido que entrar al terreno en juego. La verdad, me he sentido muy cómodo, nos hemos sentido muy cómodos. A raíz del gol, bueno, sabíamos que el Bilbao no se iba a apretar, se iban a ir al ataque. Queríamos intentar jugar al contragolpe, pero bueno, el partido ha sido difícil, ha sido duro. Pero bueno, tres puntos más que nos sirven para seguir avanzando y bueno, muy contentos. Ha habido momentos en la segunda mitad en los que el Atlético sí que os ha creado peligro. Es algo que me imagino, ya comentas, ¿no? Que con lo que contabais en una visita a este estadio. Sí, estaba claro que contábamos con eso. Contábamos con un Atlético y más si iban perdiendo. Sabíamos que iban a salir a por el partido. Bueno, nosotros defensivamente hemos estado muy fuertes, muy acertados. Y bueno, gracias a Dios hemos podido conseguir esos tres puntos que nos seguimos avanzando hacia el objetivo. Y otros dos, aparte de los tres puntos, no encajáis goles. Fernando sigue marcando. Parece que todo sigue rodando, ¿no? Sí, la verdad que muy contentos por el rendimiento que está dando en este momento Fernando. Sabemos que está en un momento dulce. Y bueno, esperemos que siga así durante lo que queda de temporada. Que bueno, que no va a venir muy bien. Y ya para la semana que viene, el sábado contra el Málaga. Primer, por preguntarte por partes, un rival que en otras ocasiones hace dos años con la Liga en juego ya se os atascó un poquito en casa, ¿no? ¿Cómo ves el partido? Sí, bueno, es el siguiente partido que nos toca. Sabemos que no va a ser un partido fácil. Bueno, todos los partidos que nos quedan no va a ser ningún partido fácil. Van a ser todos partidos complicados. Y bueno, el del Málaga este fin de semana, la verdad que habrá que salir con fuerza. Que habrá que salir a ganar el partido desde el minuto uno. Porque si no, la verdad que sí que se nos puede complicar el partido. ¿Vuestro partido es antes que el del FC Barcelona? Una ocasión de, bueno, por lo menos puntuar, ponernos por delante, meterles presión a ellos. ¿Cómo ves esa situación que se puede generar, siendo aunque sea líderes virtuales? Sí, sabemos que, bueno, jugamos antes. Pero bueno, sabemos que tenemos que hacer nuestro partido. Vamos a pensar solo en conseguir esos tres puntos que nos van a venir bien para seguir hacia adelante. Y bueno, a la espera de lo que hagan los demás, ya veremos. Vale, muchas gracias. Gracias. Estamos con Beñat, futbolista del Athletic Club. Beñat, ¿qué sensaciones os quedan de hoy de un partido en el que habéis tenido ocasiones, pero se os ha escapado aquí por lo menos un punto contra el conlíder de la liga? Bueno, la verdad que sabíamos qué tipo de partido nos íbamos a enfrentar aquí en casa. Que ellos, aunque estén ahí arriba y eso, pues nos ha dejado la iniciativa del partido. Y bueno, sabíamos el gran talento que tienen jugando a su manera y con los grandes jugadores que tienen. Sabíamos que en pocas ocasiones te marcan un gol. Hablaba Ernesto Valverde en la previa de paciencia. No habéis ganado, pero tampoco parece que vuestro equipo haya perdido la calma a la hora de buscar opciones de gol. No, sabíamos que, bueno, nosotros sabemos que ellos es muy difícil. No, se meten muy atrás y es muy difícil, no dejan apenas espacios y la verdad que encontrarlos es muy complicado. Pero bueno, aún así yo creo que hemos tenido nuestras ocasiones, pero no ha podido ser. Y bueno, yo creo que hay que seguir trabajando, que tenemos otra final el domingo. Ha habido resultados que en este caso pueden favorecer a Athletic en la lucha europea. Ha perdido el Sevilla, entre otros tantos resultados. ¿Cómo ves que está esta pelea en estas últimas cuatro jornadas que quedan de liga? Bueno, la verdad que ha sido un tropiezo aquí en casa, pero bueno, viendo lo que han hecho los rivales al quinto puesto, pues la verdad que hemos salido beneficiados, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es intentar seguir, que bueno, estamos igual y queda una jornada menos, ¿no? La próxima jornada visitáis al Levante a las 12 del mediodía, un equipo que está jugándose la vida, podríamos decirlo, en la zona baja. ¿Cómo ves ese partido? Bueno, la verdad que es muy, va a ser muy complicado, ¿no? Porque de aquí a adelante sabemos que todos los equipos nos jugamos algo, entonces van a ser, pues yo creo que, pues todos finales, ¿no? Estamos con Augusto, futbolista del Atlético de Madrid, para empezar, tres puntos más, una jornada menos, seguís con líderes, ¿cómo has visto el partido de hoy? Bueno, un partido como se vio duro, muy difícil, ya sabíamos que iba a ser así, es un campo muy difícil, con un buen equipo, el Bilbao siempre es un rival complicado, pero lo supimos sacar adelante y eso es lo importante, la verdad que nos llevamos tres puntos muy valiosos que nos ilusionan a seguir por la misma vía que venimos. Además, en tu caso, jugando en el centro del campo, ¿has visto ese trabajo que habéis tenido que hacer para, por un lado, aguantar la portería a cero y por el otro, pues para generar, no demasiadas ocasiones, pero que han tenido su valor y su peso en oro? Sí, sí, en este tipo de partidos es fundamental la contundencia, la solidez y lo hemos sido defensivamente y ofensivamente también, la verdad que era un partido clave, en esta cancha te tenés que hacer fuerte y el medio del campo es una zona que la tenés que llevar bien cuando tenés el balón y cuando no tenés el balón tenés que hacerte fuerte, por el momento lo pudimos hacer y por el momento nos costó un poco más y como el segundo tiempo que tuvimos que retroceder, pero bueno, yo creo que a la larga el triunfo fue justo, fuimos, como te dije, efectivos también. En cuanto a sensaciones, ¿qué sensaciones sacáis, sobre todo de cara a lo que os queda de aquí a final de Liga, tanto en la Liga como en la Champions? Bueno, lo nuestro es siempre la misma idea, estamos en una etapa donde no estamos jugando muchas cosas, se acerca el final, pero eso no quita que nos desviemos de lo que es la idea y la base del equipo, que es tomar el partido siguiente como el más importante. El de hoy y con esta seguidilla de partido es un triunfo importante, pero hay que ratificarlo el sábado, así que a disfrutarlo ahora y mañana ya enfocar el partido del sábado, que va a ser fundamental. Y sobre ese partido contra el Málaga también te quiero preguntar, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, cada partido tiene importancia para nosotros, lo tomamos con toda la seriedad del mundo y seguiremos por esta vía de respetar a los rivales, pero haciendo nuestro trabajo en base al esfuerzo, a la humildad y a la unión de equipo. Te repito, el de hoy fue muy importante, pero hay que ratificarlo el sábado. Además, Augusto, hablas del sábado, no sé si tiene un valor especial quizá el hecho de que juguéis antes que el Barcelona, que si ganáis pues os ponéis líderes, podéis meterle presión al equipo de Luis Enrique, ¿le das más valor a eso también? A nosotros no miramos cosas externas, cosas que distraen, nos basamos en intentar hacer las cosas bien, en intentar ganar y eso es lo que trataremos de hacer, como lo hacemos siempre. De nada, hasta luego. Estamos con Óscar De Marcos, futbolista del Athletic Club Óscar, ¿qué sensaciones os quedan de este partido? Porque sí que es cierto que habéis tenido opciones, han sido buenas, pero al final os vais de vacío. ¿Qué sensación es la que te queda ahora? Bueno, creo que el equipo lo ha dado todo, hay que ser positivos, una jornada menos, los detrás no han ganado tampoco, seguimos quintos, creo que hemos estado bien, hemos peleado desde el principio, ellos al final cuando hacen un gol se meten atrás y es difícil porque están prácticamente los 11 jugadores dentro del área, hemos centrado, hemos intentado por todos los medios, no ha podido ser, a pensar en el partido el domingo y para adelante. Nos da un poquito más rabia por eso que comentabas, por los resultados de los equipos, bueno, candidatos a Europa que no han ganado, que os podía servir para reafirmaros ya en la quinta plaza a falta de cuatro jornadas. Bueno, hay que ser realistas, rabia y alivio también, porque podían haber ganado ellos y nosotros no lo hemos hecho, entonces hay que pensar en positivo, creo que, bueno, es una jornada menos, nos quedan cuatro jornadas que nos vamos a jugar muchísimo, encima, pues los dos equipos contra los que nos estamos jugando van a tener que pasar por San Mames, entonces espero que esos partidos sean decisivos y sean para nosotros. En cuanto a las sensaciones que os quedan, después del atracón de fútbol que os pegasteis contra el Sevilla, ganando el otro día en Málaga, hoy haciendo un buen partido, de aquí a lo que queda de Liga, que son cuatro partidos, ¿con qué sensaciones os vais, por ejemplo, el próximo domingo a Levante? Bueno, hay que ir con todo, hay que respetarles, ellos están jugando muchísimo, están peleando por los puestos de descenso, pero nosotros también, entonces tenemos que respetar, valorar al rival, pero saber que esos tres puntos son fundamentales para intentar conseguir la quinta plaza, que ahora mismo es nuestra. Ya por último, Oscar, volviendo un poquito al partido de hoy, habéis tenido, pues miraba yo en el marcador, por algunos momentos, casi el 70% de posesión, algo que también, en tu caso, siendo lateral, teníais que tener muy bien las espaldas cubiertas, ¿no?, porque el Atlético de Madrid, por las características de sus delanteros, cualquier descuido podía aumentar la diferencia. Sí, al final todos sabemos cómo juegan, pero bueno, lo hacen bien, están segundos en la Liga, están semifinales de Champions, es por algo, ellos se meten ahí atrás, más cuando se ponen por delante en el marcador, es complicado, pero la que cogen siempre crean peligro, entonces, bueno, los de atrás teníamos que tener controlados a nuestros jugadores, creo que lo hemos tenido prácticamente todo el partido, pero aún así, pues bueno, a la hora de atacar era difícil y no ha podido ser. Vale, a nosotros.